Radio TV.mx presenta A callar y a escuchar, que Mexclando va a empezar Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Mexclando Hoy es viernes y nuestro cuerpo lo sabe Oye, aparte, es viernes y yo estoy muy contenta Y lo quiero hacer antes de que me ganen Quiero mandar un saludo así, súper especial No, es un amigo de todos los de Mexclando No, escuchen Al admirador no, señores, al admirador no No, es un amigo que queremos mucho aquí en Mexclando Y es Rodrigo Magaña ¡Happy Birthday! Felicidades, amigo, te mando besote, abrazote Y ya que estábamos en las felicitaciones Yo quiero anticiparme porque el día de mañana También cumpleaños Catalina Katy, una amiga de Guadalajara Que también abrazo ¡Qué cumpleañeros! ¡Qué cumpleañeros! ¿Nos va a mandar alguna torta ahogada? Digo, a mí No, me puedes mandar otra cosa Te vamos anotando Tres tortas y cuántos tacos Te mandamos a mí ahorita la listita Pues hoy en cabina César Briseño Carla Rodeo Roy Castañeda por este lado Y Magda en los controles Muchísimas gracias ¡Hey Magda! Que no se las habíamos presentado Pero aquí está con nosotros No, pero es que parte es súper importante Porque ustedes no la ven Pero gracias a ella nos ven a nosotros Entonces es indispensable Es como nuestra voz interior De repente La intensa mente en la cabeza Exactamente Hoy vamos a tener un programa Lleno de contenido divertido Traemos nueva propuesta con Mexclando Nos fuimos a hacer reportaje Carleta y yo Roy, reportaje viene buenísimo También súper interesante Y traemos un tema Que yo quiero presumir Que ya estamos trabajando Desde la semana pasada Con Franco Nos va a estar acompañando Aquí en cabina Franco Y su mamá Daisy Platicándonos un poquito Sobre qué es la fibrosis quística Y sobre todo Pues cómo podemos nosotros Ayudar a este chiquitín Que está graduándose del kinder Así es Aparte bueno Ya lo habíamos dicho El programa pasado Ya lo conocen muchos Ya hemos ahí Puesto un granito de arena Y otra vez nos vestimos Más bien Nos pulsereamos de azul Nos pulsereamos de azul Y todos los que nos siguen En nuestras redes sociales Que se las voy a decir En Facebook Nos encuentran como Diagonal Mexclando México Y en Twitter como Arroba Mexclando Ahí ya se dieron taco De lo que nos fuimos a hacer Tú y yo el fin de semana Ya saben que si nos siguen En las redes sociales Pueden estar chismeando Todo lo que nosotros hacemos Los reportajes Los detrás de También se enteraron Del detrás de A mí me van a conocer En verdad La que está en los videos Esa soy yo Mi mamá Yo creo que mi mamá Me dice ya Yo no sé Así soy Yo no veo a Luisito Y Luisito como que Ha sido un personaje A los debe ¿Verdad? Está un personaje Como en sueños Luisito por ahí estás Por ahí Luisito Sí Ahorita va a entrar Luisito Van a ver Ahorita les presentamos A Luisito aquí En vivo En personaje o sin personaje Como sea No importa También tenemos Mucho esoterismo Con Yesenia Vamos a seguir Con el tema del sexo Sexualidad Esto que Que no nos gusta Nos dejó Nos dejó picados Sin albur Con el albahaca Cada quien picado Como quiera Ay Carlita ya En la oficina Estaba haciendo Todo un rito Aventando albahaca A carbón De hecho Yo huele albac No Se lo frotó A ver Pues es que sí Porque me dijo Yesenia Mira si se lo come Bien Imagínate si me huele Y se lo come Que bárbaro Pues de eso y más Vamos a estar platicando Y el próximo viernes No vengo No pregunto usted Porque estoy muy divertida Es porque sí Es viernes Y su cuerpo lo sabe Su cuerpo lo aprendió Muy bien Y como les comenté Vamos a estar platicando También con la mamá De Franco Más adelante Está por Por acompañarnos aquí Por arribar a la cabina De Radio Men Que está súper padre Porque trae un reto La mamá dijo Bueno Pues todo es azul Si llegamos a Yo me lo voy a hacer ¿También? Sí De plano De plano De plano Ahí les compartimos El video en redes sociales El súper reto De mamá Daisy Oye Se está rifando Esas son mamás Mexicanas acá Lo voy a decir Fregonas Tú también Ya te estás rifando Porque ya te estás comprometiendo Ya Tú sabes que aquí Nada se pasa Chiquito Una cosa Ahí nomás Con plumón El reto es pintarse El cabello El cabello azul Y vamos a estar platicando De esto Más adelante Con ella Qué fuerte Pero Yo les quiero presumir Que me fui Me fui a visitar A mi amigo Rodrigo Magaña Cómo no Que siempre es un placer Irlo a ver A teatro Nos fuimos a microteatro A ver sin maquillaje Qué bárbaro Padrísima la obra Te saca de contexto De los payasos Porque no son los payasos asesinos Pero tampoco son los payasos De fiesta infantil Yo quiero preguntar algo A mí me dan miedo los payasos Lo he de confesar No me gustan los payasos O sea Si voy Si me friqueo Digo Obviamente sé que es mi queridísimo amigo Magaña ¿Verdad? Pero si me friqueo O sea Sí Es que teatro en corto Te hace vivir la Te hace vivir la La experiencia Sí Entonces estás en un lugar Tan reducido Quince metros cuadrados Una obra de quince minutos Con máximo quince personas Entonces prácticamente Tú estás viviendo Ese Ese momento Y Lo que me gustó De esta obra Es que A mí en lo personal Hubo dos elementos Que me impresionaron Que si les late Vamos a ver la cápsula Vamos a ver Y regresamos Con más Platicando sobre Sin maquillaje Feliz cumpleaños amigo Happy birthday 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 Pues amigos de MexClando, el día de hoy me vine a Microteatro a ver una obra como verán, pues como que se transporta a la calle de la Ciudad de México, nada extraño para nosotros los que vivimos en la Ciudad de México, me vine a ver Sin Maquillaje con Roderio Magaña y Pascasio López, Pascasio López, así es, pues invítenos a todos los de MexClando porque quedan nada más dos semanas para que no se queden sin ver, sin maquillaje. Ah, pues estamos jueves y viernes a partir de las 9 de la noche, sábados a las 8 y domingos a partir de las 7, son 6 funciones diarias, una cada media hora y hay 17 horas más aquí en Microteatro para que vengan a conocer. Vengan a conocer, los dos payasitos, empezamos de un mundo. detrás del maquillaje. Así es. Muy buena historia, están viendo por ahí en pantalla algunas escenas de esta obra que si te sorprende, son 15 minutos que los vives intensamente, ya saben que Microteatro es así. Ahí chupe también. Ahí chupe, entonces no se pueden quejar, buenísimo la obra. Y redes sociales. Vengan a llorar de la risa. Eso, eso en las redes sociales, en Twitter, arroba guión bajo sin maquillaje y sin maquillaje en Facebook para que ahí nos agreguen y estén pendientes de todo lo que vengan. Ya saben, si quieren chismear un poquito más al sin maquillaje, metanse a las redes sociales, yo nada más tengo una duda. ¿De dónde se volaron todos estos carteles? Ah, no, 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 pues... De los cuadras, eso no se dice, ahí... Yo solamente quiero hacer público que si no encontraron la perrita que tengo por aquí, es porque está en quien, si está aquí ya... No, Oscar Tapia, Oscar Tapia se encargó de adaptar todo esto como un parareo de calle. Se pintan casas a domicilio. Todo este tipo de letrados los encuentran por aquí, la obra está fenomenal. No se la pueden perder, dos semanas más, microteatro con los horarios que ya les dijimos, más información en sus redes sociales y pues seguimos en mixtlanda. Ah, hecha chiii. ¡Ah, hecha chiii! Seguimos mezclando, regresamos. Pues, esto fue Sin Maquillaje, no se la pueden perder, está increíble esta obra. Se ve. Dos payasos... Ay, no les digas así, te queremos magañas, se está diciendo payaso nada más, no sé por qué. Son dos payasos que como bien describe en su sitio, en su Twitter la obra, dejan de ser divertidos hasta que conoces lo que existe detrás de ellos, ¿no? Cuando conoces sus historias, dejan de ser ese estereotipo de una persona divertida. Y como ya nos están viendo aquí en pantalla, ya estamos aquí en cabina con Daisy, con Franco. ¡Acá anda Franco! Que más adelante vamos a estar platicando, pues, sobre el reto que... Aparte ya lo están conociendo, ¿eh? Porque la vez pasada no quiso entrar Franco y ahora sí ya... Sí, sí, sí. ¿Verdad, Franco? ¡Eso! Entonces, quedamos, ¿sí te gustan los payasos o no te gustan los payasos? No. Nada. Rodrigo Magaña, lo siento, hasta me trabé para decirte esta noticia. Hoy en tu cumpleaños te dicen que no les gustan los payasos. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Y, por supuesto que leemos aquí todos los comentarios que nos están escribiendo. Quiero mandarle saludos a Samuel, que nos está viendo desde Colima. ¡Bien, Samuel! Junto con Cecilia, su hermana. ¡Sombriseño! ¡Ay, no! Entonces, no, ¿eh? O sea... Agüido también, que nos está por ahí escribiendo en... ¡Oh, el italiano! En redes sociales, en un napolitano, mezclando México por acá. A ver si te invitamos, tienes acá con nosotros. Sí, debería de venir a cabina un día de semana. Sigan en redes sociales. ¡Ah, qué fotos, eh, Guido! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! No dejas nada a la imaginación italiana, hombre. Es como arte europeo. Ay, pues entonces ya sé dónde voy a irme, porque aquí nomás no. A las Europas. A las Europas. Yo sí sé a dónde fuimos el fin de semana, Carlita. Ah, yo también, porque estaba estoy adolorida. Hasta, tú sabes. Por ahí también, en redes sociales, le subimos una... Un videíto, un adelantito de lo que podían, este... Nadie adivinó, ¿eh? ¿Dónde estábamos? Es que sí era como muy misterioso. O sea, realmente, esa era la intención, que ustedes vieran en dónde estábamos. Pero nadie latino, entonces, hoy les vamos a decir en dónde... ¿A dónde nos fuimos a meter? ¿A dónde nos fuimos a meter? Aparte que se ve increíble, ¿eh? Hicimos capsulita también para que ustedes lo vivan. Y ahí también me di taco de ojo, que ya... Ahorita vas a ir a comprar un perro, ¿eh? Ahorita les voy a decir por qué. Ahorita vamos a ver. Ahorita les voy a decir por qué. Vamos a ver este reportaje que hicimos Carlita y yo el fin de semana en el octavo aniversario de Muévete en Bici. Hola amigos de Mezclando, nos encontramos aquí, César, su servidora, ¿verdad? Aquí en Paseo de la Reforma, Chapultepec, en el octavo aniversario de Muévete en Bici. Vamos a ver qué sorpresas nos encontramos, pues en el recorrido que vamos a estar haciendo por aquí. Estar buenísimo, seguramente. Aparte seguro taco de ojo, ¿eh? Vamos a ver qué hay. Pues ya tenemos la primera recomendación aquí donde está la Estela de Luz. Es la Escuela de Patinaje Basti. Si no saben patinar, pueden venir, 250 pesos la mensualidad. Está súper accesible todos los domingos de 9 a 11. Aquí se encuentran las inscripciones. Aquí en nuestro... Atrás pueden ver que está el grupo de maestros, instructores. Y por ahí las imágenes que están viendo en este momento es donde hacen todo el freestyle, que le llaman ellos. Pero está buenísimo y si nada más quieren venir a ver, también está padrísimo ustedes. Pueden traer cualquier patín que ustedes manejen. Si no saben, si ya son principiantes, si son avanzados, no importa. Aquí les enseñan. Cuco a partir de agosto, así que no se lo pierda en la Escuela de Patinaje Basti. 250. Hay que inscribirse ya, hay que inscribirse ya. Bueno, pues ahora nos encontramos dentro de la sala material del Centro de Cultura Digital, en donde se pueden dar cuenta de que está todo bien largo. Estamos justo debajo de la estera de luz. Y es muy buena idea si vienen caminando a 9.10, pueden visitarlo sin puesto, los domingos. Está padrísimo, bueno, está vacío. Y pueden disfrutar de todo este tipo de experiencias en este... También en esta parte hay más lagas. Hay obviamente... Escúchense. ¡Ay, qué gracia! ¡Ay, qué gracia! Me descubren mucho más aquí en el museo. Me encuentran abajo del estera de luz. Vamos a seguir viendo qué encontramos en este jueves de... ¡Una sorpresa! ¡Está muy, está muy, está muy! Nos encontramos ahora con nuestros amigos de La Vuelta, que se dedican a traer muchas actividades para chicos y grandes, son necesariamente para niños, totalmente gratuitas, tienen fútbol, zumba, dibujo, un juego de aros que estamos viendo por allá atrás, totalmente gratis. Cintura, hay también zumba. Bueno, hay una infinidad de actividades de 9.30 de la mañana a 1.30 de la tarde, todos los domingos, menos el último de cada mes. Así que ya lo saben, aquí se pueden encontrar a nuestros amigos de Darla Vuelta. Estamos justo frente a la glorieta de la viana cazadora, que se te ponchó la llanta. Que se te descompuso y desinfló. No hay problema, aquí también tenemos en Muévete en Bici, varias estaciones de servicio mecánico para toda la falla que pueda haber en las bicicletas. Ahora sí que aquí sí te inflan la llanta. Aquí te inflan la llanta. Si quieres venir a bailar, aquí está, para que se muevan. Si lo tuyo no es la bicicleta ni los patines, aquí está la opción que a ti te va a gustar, porque bailas riquísimo, música. Y pues bajo este solecito, claro que haces ejercicio. El ambiente está buenísimo, a la verdad si quieres o no, te estás viendo, pero ya estás moviendo. Te contagia, te contagia aquí el ambiente. Con esto me quedo. Pues ya vieron todo lo que pueden encontrar los domingos aquí en Reforma en Muévete en Bici, en el octavo aniversario. Entonces hay muchísima gente y cosas interesantes. Hasta un bubo nos encontramos aquí en Reforma. No, padrísimo. Pueden andar en bicis, en patines, bailar, caminar, andar con su mascota, bueno, hasta bailar, señores. Hasta bailar. Yo ya sude la bota de gorda y bailarla. Perros, pueden entrar a la columna del ángel, muchísimas cosas interesantes para que sigan conociendo a México. Y pues se enamoren cada vez más. Exactamente. Pues regresamos a cabina. Seguimos mezclando. Regresamos. Pues así es, nos fuimos a... Ay, qué divertido estuvo. Muévete en Bici, fue el octavo aniversario, pero definitivamente esta experiencia la pueden vivir cada domingo en Paseo a la Reforma, llega hasta la alberca olímpica. Hay todo, son siete kilómetros, señores. Entonces, no hay pretexto para que no vayan a, pues, ejercitarse. Pueden pasar un día maravilloso en familia. Por ahí no salió en el video, pero también te enseñan a andar en bicicleta. Ahora, de este domingo, en adelante va a haber curso de verano en la entrada del castillo de Chapultepec. Entonces, por si no saben andar en bicicleta o quieren por ahí aprender las reglas viales para andar como en ciclismo urbano, también ahí les dan toda la información. Y ¿sabes qué es lo más importante, César? Lo comentábamos, muchas veces no conocemos lo que hay. Esto es totalmente gratis, señores. O sea, está increíble. Puedes pasear al perro, andar en la familia, conocer ahí, ¿no? Para lo que tú quieras te funciona eso. Hasta bailar. Yo me gané un termo porque bailé re bien, oigan. Ahí lo subí a mis redes sociales. Por ahí lo posteaste. El pretexto de que no, no tengo bici. Hay patines, hay baile. Y ahí te las prestan aparte. O sea, hay de todo para que se pasen un domingo espectacular. La verdad es que la actividad más cara que encontramos fue de 250 al mes. Y son clases de patinaje. Las clases de patinaje. Entonces, prácticamente está regalado, ¿no? Así es. Muy padre. Está padrísimo. La bailada en el ángel, esto... Eso te gustó. Eso me encantó. La verdad es que sí, estuvo bien padre. ¿Sabes qué pasa? Se te olvida la pena. Entras como en ambiente, el calorcito, te quieres mover. Está padrísimo. Como los señores que veíamos ahí en el video. Ah, Mafalda estaba bailando acá así de... Pero por ahí ya estoy escuchando ruidos extraños. ¿A quién tenemos en la línea? Hola, hola. Yo ya estoy oliendo al vaca por aquí. Hola, hola, yes. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias a ustedes. Extrañándolos mucho. Nosotros también. Pero ya la próxima semana estamos allá. Perfecto. A ver si es así. Seguimos aquí en el estado de Yucatán. ¿Ustedes creen? Qué envidia. Qué sufrida. Qué bárbara. Unas pequeñas vacacioncillas nada más. Pobrecita. La verdad es que quiero que... Hablamos de calor. Hoy es viernes y hoy toca. Así tal cual. Entonces, ¿qué plan tienen para hoy? Ay, no quieres que te diga, ¿o es verdad? Ay, si nos dice hoy toca y quiere que le platiquemos, ¿no? Con la albahaca este fin de semana. Yo con la albahaca. ¿Cuenta? No, no es cierto, señores. No pueden andar creyendo que sí, ¿no? Más bien, tratando de terminar, porque nos quedamos con muchas cosas en el aire la semana pasada, y siguiendo con esta parte del esoterismo, acuérdense que esoterismo finalmente es el conocimiento interno y es lo poco conocido de manera pública. A eso nos vamos con la palabra esotérico, aunque muchas veces se sustituye por la palabra brujería, etcétera, pero... Puede tener varios matices, ¿no? ...por esta parte en donde logramos conocer, y bueno, los antiguos pobladores del planeta definitivamente eran muy sabios, porque ellos alcanzaron a descubrir todas estas virtudes que tienen, por ejemplo, las plantas, y la semana pasada nos quedamos con el rollo de la albahaca, ¿no? Pero así como la albahaca, por ejemplo, ahora me ha tocado seguir en estos perruños místicos y esotéricos, y resulta que averigüe que el ajo también tiene mucho... ¡Ah, caray! ...esta parte de provocar erección, ¿no? ¡Ay, Dios mío! ...para que se provoque una buena erección, porque ello fomenta el... el ajo fomenta el riego sanguíneo. Entonces, muchos de los problemas que los hombres tienen al momento del acto sexual, pues es justamente eso, ¿no? Sí, pero yo quiero decir algo. No es como contradictorio, porque... Sí, exacto, o sea, si coman ajo... No, cuando nos tomamos nuestro jugo de apio en la mañana, obviamente esto también es algo que fue muy utilizado por los aztecas. Los aztecas lo bebían para incitar la sexualidad justamente porque contiene mucha feromuna. O el cacao, que también fue utilizado por los aztecas, lo bebían igual, ¿no?, para incrementar las relaciones sexuales, porque poseen las enzimas estimulantes. De hecho, no le des chocolate a un niño en la tarde-noche porque no duerme. ¿Ya viste, Franco? Comprobado aquí. El chocolate te motiva, es un... Te acelera. Pues es un motivador, ¿no? Exacto. Pero en el caso de los niños no se los ve. Pero en el caso de los adultos... Ya, Franco, te está viendo feo, ¿eh? En una chiquita, rico, ¿no? Un jugueteo, empiezas con tu chocolatito, bueno, pues ya estás del otro lado, ¿no? Agua, si es diabético, lo van a matar. Y que es bien cierto esta parte de los mariscos o de los... Sobre todo de los mariscos, ¿no? Las ostras es uno de los alimentos más afrodisíacos. ¿El camarón también? Por ahí, los mitos dicen que Casanova les seducía a sus amantes ofreciéndoles la ostra de boca a boca. Las ostras son ricas en fósforo, en zinc, en cobre, en minerales, etc. ¿Vas tomando nota del menú, carmito? Yo sí, ya aquí, mira. Tengo cuadernitos. ¿Eh? Albaca, chocolate. ¡Ostras! Oye, también la bebida de los dioses, Yes. Ahí depende de ustedes que lo tomen o no. Sí está anotado, ¿eh? Es en serio. Yes, también la bebida de los dioses, ¿cómo no? Existen muchas otras plantas, entre otras las plantas exóticas, ¿no?, que son como menos, digamos, como menos conocidas o de poderlas localizar fácilmente, pero que también nos dan un... nos levantan, ¿no?, el deseo sexual. Y ahora que andamos en esta parte del Caribe, ¿no?, nos hemos encontrado mucho la damiana. La damiana, los mayas la utilizaban básicamente para los mareos o la pérdida del equilibrio. Pero años después de la conquista, los españoles empezaron a utilizarla y se dieron cuenta que la asociaban con el mejoramiento del funcionamiento sexual, tanto para hombres como para mujeres. Entonces, cuando nos tomamos nuestro ticito, decimos, ¡ay, Yes, que es para que descanse! No, 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 no vas a descansar, es porque queremos... Ay, pero no le puedes decir, no vas a lo mismo. ...que queremos que nos toque, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo ven? ¿Cómo ven todo esto? O sea, ha llegado... Me he dado mis siete cines para irles... Investigando. ...y alimentando el programa. Pero yo quiero hacer una pregunta, Yes. Dígame. ¿Los has ocupado o nada más los has investigado? ¿Los has puesto en práctica, sí o no? Sí, porque es que, no, pues, de investigar, yo también investigo, pero me causa conflicto el del ajo, porque sí es como, imagínate, come ajo, pero el chiquito. Porque hay algunos que funcionan, Carmita, ¿eh? Y bastante bien. ¡Adiós! Digo, este del ajo, pues, de modo, te echa tu mentita que también te sirve antes de suquearte. De suquearte. Sí, porque mucha erección con el ajo, pero mata pasión con el olor. Con el aliento. Pero de que funciona, funciona. Funciona. No va a haber besos, pero... Pero sí funciona. ¡Ah, eso me gusta, Viate! Sin besos. Cero besos, ¿no? Sin besos, porque me enamoro, no, no es cierto. No, no te enamoras. Al contrario. No, bueno, pues, es que, ¿qué hacemos, no? Todo beneficio tiene un sacrificio. Así es. Entonces, pues, ni modo, hay que aguantárselo. Y justo les voy a pasar un tip. Todos estos como ingredientes que nos acaba de mencionar, y es, los encuentran, no les voy a decir el nombre, pero sí, busquen ahí en internet o en nuestras redes sociales. Yo ya lo investigué. Sí, qué barro. El primer restaurante de comida afrodisiaca en el DF. Ah. Por ahí ya existe. Ya existe. Deberíamos de ir a visitarlo, ¿eh? Ay, yo no entro. No, no, ¿verdad, Franco? No, hasta Franco dice que no, no. Yes, te toca ir a hacer ahí, este. Un scouting al restaurante. Exacto. De comida afrodisiaca. Para que nos instruyas. Aparte estamos, no, porque es, entre el chocolate, ocupan mucho chocolate, ocupan mucho la fresa, o estos como frutos acá, exoticones. Exacto. Entonces, de ahí, pues, ya, pagas la cuenta y te vas a traer. Y si voy a ir a buscar, este, esta parte del restaurante afrodisiaco. No, y es, anda con todo. Muy bueno, vas pidiendo para llevar, ¿no? ¡Pal camino! ¡Pal camino! No, porque no, porque no, no vaya haciendo que haga efecto muy rápido estas cosas, ¿verdad? Último viernes tienen la tarea hecha. ¡Ay, Dios! A mí, búscame primero el cuaderno y ya después hago la tarea. Sí, oye, pues, ¿cómo? No, pues, ¿cómo? Suficiente que tenemos niños aquí presentes, gracias. ¿Verdad que no puedes hacer tareas si no tienes cuaderno, Franco? Ahí está. Todo mi cariño, denle, por favor, un gran abrazo y estamos en solidaridad con ellos. Aquí te esperamos porque no tienes, no tienes pulserita, ¿eh, Jess? Pues no me la han mandado. No, pues acá, acá, ¿te esperamos? Sí, 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 la próxima semana, sin falta, estoy ya allá con ustedes en el estudio. Este, ya les dije que con un, un, me pongo de acuerdo con Camita, a ver, este, cómo le hacemos, aunque sea con plumón, nos pintamos el cabello. Algo, algo, el próximo viernes venimos con, con mechón de Franco, ¿va? ¿Franco? ¿Te late? Una cortinita aquí atrás. Sí, algo. Un posticino, algo. Ya no nos escuché bien, perdón. Pues yo les quiero adelantar que, para todos los que nos están escuchando y, pues, se les antojó poner en práctica algo de lo que nos está comentando, Jess. Entonces, si nos escriben en las redes sociales, que se las voy a recordar en Facebook como Mexclando México y en Twitter como arroba Mexclando, les podemos regalar un kit de prevención, gracias a Fundacida que nos está facilitando estos kits de prevención. Entonces, pues, pues, háganlo bien porque hoy es viernes, hoy toca, pero con condonges. Hagamos bien, ¿qué, César? La tarea. Ah, sí, sí. Nunca hagan mal la tarea, muchachos. A ver si encuentran cuaderno, pues entonces ya hacen la tarea. Nada más no rehusados, ¿eh? No, cuadernos rehusados no está cool. Reciclado, ¿no? No, no. Pero acuérdense que sin globitos no hay fiesta. Sí, no hay pretexto. Con los paquetes no hay pretexto, ¿eh? Y aquí se los estamos regalando, así que. Así que. Nada de que, ay, están bien caros. Nada. Nada, nada. Regalados no hay pretexto. Miren, les regalamos la protección, les regalamos el consejo ya. ¿Qué más quieres? Ya está el 50%. ¿Qué más quieres? No, excepto. Ya, el cuaderno no se los podemos conseguir. Muchísimas gracias, Jess. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Cuídense y nos vemos la siguiente semana. Te vemos la próxima semana aquí en cabina. Besos. Hoy es viernes. Hoy es viernes y hoy toca. Y con condón. Así es. Un abrazo. Gracias a Fundacida. Gracias a Fundacida que nos está facilitando estos. Se ponen bien guapos, caray. Sí, nos apoyan bastante para que esto sea totalmente responsable. Como siempre lo hemos platicado aquí en Mexicano. Hay que experimentar, hay que divertirse, pero con responsabilidad. Ah, eso es bien importante. Sí, o sea, una cosa es echar el ajo y una cosa es sí probar todos los consejitos. Obviamente, recuerden, tu libertad termina hasta que estás obstruyendo la de los demás. Entonces, siempre en pareja, oye, ¿te gustaría? No, platíquenlo nada de forzar y pues con protección a disfrutarse, ha dicho, señores. Claro. ¿Qué más va? A disfrutar el fin de semana. Así es. Igualmente, Jess. Chao. Bye, Jess. Bye. Pues, quien se fue a disfrutar también fue por acá el fin de semana. Roy Castañeda, ¿a dónde te fuiste? Me fui, pues, miren, ya saben. Emociones. No, no sabemos si no. No, así está. Emociones. Diversión, o sea, una serie de, o sea, emociones y de, o sea, demasiada actitud, más que nada demasiada actitud y pues me fui a la octava carrera de Aquí Nadie Se Rinde. ¡Ay, bien! Estuve ahí con los chavos de la fundación y pues me la pasé increíble, increíble el evento y, pues, ¿vamos a verlo? ¿Quieren verlo? Vamos a verlo. Yo sí quiero verlo. Regresamos y lo comentamos. Vamos a ver. Vamos a ver. El pasado 5 de julio se celebró la octava carrera de la fundación Aquí Nadie Se Rinde. La gente comenzó a desfilar para comenzar la carrera. Pasado el tiempo, ya se comenzaba a ver quién sería el primer ganador. El público emocionado, con gritos y porras, apoyaban a sus favoritos y familiares. El resto de los corredores iban llegando y, aunque cansados, no dejaban la actitud de ganador en ningún momento. En la carrera estuvieron presentes varias celebridades, como Ana Claudia Talancón, Ariel López Padilla, Anette Kuburo, Ari Telch y hasta Batman estuvo aquí, apoyando a esta noble causa. Dentro de la carrera estaban las categorías infantiles. Los primeros en desfilar fueron los niños y niñas de 5 a 6 años. Fue asombroso ver cómo niños tan pequeños apoyaban la causa con tanta pasión. Después llegaron los niños y niñas de 7 a 8 años. Seguidos por las niñas y niños de 9 a 10 años de edad. Chavos y chavas también estaban interesados en apoyar este tipo de causas. Y después llegaron los más importantes, los niños de la fundación Aquí Nadie Se Rinde, que con toda la actitud y pasión llegaron a la meta como los campeones que son. Al finalizar la carrera comenzó la caminata en pro de esta fundación. Y claro, no podía faltar la foto del recuerdo, la foto de los ganadores y la selfie del staff. Bueno chavos, ya lo saben, sigamos apoyando este tipo de causas. Hoy esos niños nos necesitan. Mañana no sabemos si nosotros necesitaremos una de estas ayudas. Así que esto fue todo aquí en Aquí Nadie Se Rinde y sigamos con Mexclando. Aquí la pregunta es ¿Cuántos kilómetros corrió Roy? ¿Nos puedes contestar? Ay, no lo balconeen. Pues, fíjate que para acá. ¿Por qué no si él nos balconean el detrás de cámaras? Ya. Corrió un metro, ¿síme? No, ellos nos balconeó, se balconean solitos. Un metro yo creo que corrió. ¿Cuánto corriste, pues? Pues yo estuve corriendo ahí atrás del estacionamiento. Del estacionamiento para llegar al evento, ¿no? Estuve corriendo buscando la entrada porque no sabía qué puerta era. Yo estoy ahí corriendo. Puerta siete, puerta siete. Así es. No, pero ya también vimos que niños encarreó las familias completas. Increíble. La verdad es que es una labor bastante... Hasta artistas había. Sí, artisteada también. Sí, artisteada por ahí tuvimos. No fui, la verdad es que no pude ir. No tenía ir. Sí, no, estaba yo en el otro. Estábamos ocupados. Sí. Fíjate que está súper increíble porque, o sea, los niños te proyectan una energía y una actitud que, o sea, a veces uno se pone a pensar de, ay, no, pues es que me va mal. Es que, ay, ¿no? Se hace con las cosas como yo quiero y que no sé. Y cuando te das cuenta de la emoción y de la actitud que traen estos niños. Las ganas de vivir que tienen estos niños, ¿no? Pues, o sea, te motivan. O sea, toda la perspectiva te cambia totalmente. Todo te cambia. Y, pues, o sea, una experiencia muy padre. Estuvo muy increíble. La gente, el público gritando, apoyando a todos sus familiares porque, pues, estaban sus familiares corriendo y este. Son eventos que te llenan de energía, ¿no? Bastante. ¿Sabes qué pasa? Te das cuenta que muchas veces tus problemas son nada en comparación a lo que viven todos ellos. A veces tú sufres más por ver a estos niños en este caso. Por tonterías. Niños enfermos de cáncer. Uno sufre por tonterías. Que ellos traen toda la pila y tú como sufres más por ellos que que no tiene mucho sentido. Muchísimas gracias a Miguel que que nos invitó a este evento. Muchísimas gracias a Miguel y a la fundación. Aquí nadie se rinde por haberme recibido ahí. Y dejarme estar ahí, estar echando desastre. Pero pónganmelo a correr, no nada más lo reciban. Sí, después lo ponen a correr. A otros no lo ponen a correr porque, pues, si no, qué chiste. Voy a necesitar mandar un saludo y un beso tronado. Écharlo. Es que ahí andan por allá, queridísimo Samuel. ¿Se lo mandan, Franco? No. Sí. Franco no quiere, eh. Franco está en contra. Un beso, Samuel. Que ahí está bien atento viéndonos. Por ahí dice que ya nos ganamos unos cocos, pero pues mejor unos marisquitos de ya, ¿no? De Colima. Ay, lo que sea, ¿no? Ya. Bueno, vamos a Colima y ya lo que sea. Y ya lo que tú quieras, pues ya nos lo das allá. Sí, ya hace falta una escapadita. Sí, vamos a ver si les damos ahí material. Hablando de escapadita, tenemos nueva sección que el próximo viernes les vamos a estar preparando. Pero quiero adelantarles que se llama Escápate con Gaby. Entonces, no se lo pierdan porque el próximo viernes les vamos a hacer. Buenísimo. Y tiene que ver con Sol, Arena y Mar. Riquísimo, ¿no? Ay, esa fue como una canción, ¿no? Qué rico. Sol, Arena y Mar. Tiene por ahí que ver. Marimar. ¡También quiero mandar saludos! Ajá. No, pero ¿pronto estarán acá? No, me refiero a Fer, a tu mami. También tenemos reportaje de vacaciones con Fer más adelante. Puedo mandarte un saludo también. Muchas, rapidísimo. Pues dale. Un saludo, si no, un saludo a Juanita Salazar, que no se pierde el programa para nada. Sí, por supuesto. Y siempre está al pendiente de nosotros. Muchísimas gracias. Un besote, que es mi tía. Un besote. ¡Saludos tía, Juanita! Ya decía yo que por qué tanto like y tanto movimiento en las redes sociales, caray. No, es súper fan del programa, nos ve todos los viernes. Muchísimas gracias. La verdad es que sí, súper atenta en las redes sociales y muchas gracias a todos los que nos están siguiendo. Los que no nos siguen. Muy mal. O si todavía no nos compartan en sus redes sociales, muy mal, se lo voy a recordar. En Facebook nos pueden seguir como Mexclando México y en Twitter como arroba Mexclando. Cualquier cosa también pueden utilizar el hashtag. Hoy es viernes y mi cuerpo lo sabe. Que así se intitula. Ay, qué caray. La sección de Yes. Entonces, tenemos mucha información más. ¿Franco quiere mandar saludos? ¿A quién, Franco? ¿A quién, Franco? Aprovechando. ¿A papá? ¿A tus amigos? ¿A quién? Bueno, a todos. Lo va a pensar. Lo va a pensar a ver quién me cae mejor. A ver, a ver quién me cae mejor. ¿Quién es el favorito, verdad, Franco? Para mandarle saluditos. ¿Quién se gana saludos? ¿Quién? ¿Tus amiguitos de tu escuela? ¿Sí? ¿Cómo se llama tu escuela? Saludo, mándales un saludito. Felices hacia el futuro. ¡Eso! ¡Eso! Pues ya, ahora sí, aquí ya está Franco, ya empezó a hablar. Ya está Franco. Ya se está hablando. Por allá tenemos a Daisy, que viene muy blue. Hoy vienes muy blue, Daisy. ¿Hay que venir blue? ¿Verdad? Hoy es día. Ay, César. Bueno, César no. Traigo mi pulsera. Ay, César. Traigo mi pulsera. Y aparte, nosotros ya empezamos la tarea desde la semana pasada. Claro. Ahí va, ahí va. ¿Ya viste cochinito? Ahí va, Franco. Y aparte tiene monedas y billetes también, eh. Guapos, bien lo estás poniendo. Ahí va. Hay que seguir echándole ganas. Pues ya desde la semana pasada les estábamos contando que, eh, pues nos unimos a ayudar a ser grande a Franco con este cochinito que tenemos aquí y, pues, moviendo estas pulseras. Ay, qué bueno que dijiste pulseras porque dije, ay, yo no, 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 no. Tan solo veinte pesitos para, eh, pues lograr un reto que, que planteaste por ahí en, en Facebook, pero más que el reto, pues tiene todo un trasfondo. Platícanos. Platícanos. ¿Qué onda con esta campaña, Daisy? Bueno, la empezamos el año pasado, pero, eh, este año pues le estamos echando velocidad. Ok. Eh, más ganitas. Más ganitas. La campaña es para recaudar fondos para comprarle un aparato a Franco y, bueno, tener también para sus medicamentos y consultas y estudios. Ok. Entonces, eh, ahorita pues estamos, yo en particular, eh, la semana pasada pedí la colaboración de todos para llenar unos puerquitos. Estos puerquitos, eh, los que me entreguen con mínimo mil pesos. No, es que cada vez me. Pintando un mechón. Y yo. Y Franco también quiere pintarse. También te vas a pintar. ¡Ándale, Franco! ¡Ándale! ¡Qué bárbaro! Pues entonces más a mi favor me pinto yo también. Yo también te voy a poner un. ¿Tú también te vas a pintar? Si llenamos ese cochinito, ¿te pintas? ¿Sí? Va. Aprovechando que está de vacaciones. Que está de vacaciones. Sí, porque entrando a la escuela ya no vas a poder, eh. Entonces, yo creo que algo de jena o algo aquí para que tampoco me. Sí. Me regañe la familia con, con el cabello de colorado de Franco, ¿verdad? Ahí nos mandas fotos, Franco. Franco. Platícanos qué es lo que tiene Franco. Ya los que nos vieron en la primera temporada de Mexclando saben más o menos. Ya lo estuvimos compartiendo también en la red social. Exactamente. Platícanos qué es lo que padece Franco y y cómo está la onda de la fibrosis quística. Él, eh, padece una enfermedad que se llama fibrosis quística, la cual, eh, afecta o es una enfermedad hereditaria. Ok. No tiene cura. Aquí en México la esperanza de vida de los niños con, con FQ es de tan solo 18 años. Esto porque no se diagnostica a tiempo y por la falta de medicamentos. Los síntomas, los síntomas más notorios que tienen estos niños son enfermedades respiratorias. No suben de peso. Siempre están flaquitos, flaquitos. Entonces eso puede ser un síntoma de que tienen fibrosis quística. Y sudan mucho. Bueno, si tú ahorita, Franco, le das un beso, sabe a sal. Tiene mucha sal precisamente por eso, porque el cloro. Porque sudas. Y suda, suda, suda. Aquí adentro todos, ¿no? Bueno, sí, creo. Aquí adentro todos. También si tú le das un beso, dale. También igual que tú. ¿Cómo saber si nuestros chiquitos tienen fibrosis quística? Pues solo es los síntomas, que se den cuenta un poquito de los síntomas. Si tu hijo va recurrentemente al doctor por enfermedades respiratorias, puede ser un punto, ¿no? Si se deshidrata, si suda mucho y tiene este sabor muy salado, también es un síntoma que tiene fibrosis quística o puede tenerlo. Y muy fácil, en la Asociación Mexicana de Fibrosis Quística, les hacen un estudio, se llama prueba de sudor, en el cual le ponen como un chupón en su brazo o en algún área de su cuerpo, deposita ahí una gotitita de sudor y con eso ya se puede detectar. Nos comentas que esto es hereditario, ¿los papás son portadores? ¿Cómo está esta cuestión? Sí, mi esposo y yo tenemos el gen de fibrosis quística, somos portadores y cada embarazo que yo tenga tiene un 25% de que un niño salga enfermo, un 50% de que sea portador, como mi esposo y como yo, y otro 25% de que sea completamente sano. En este caso, pues le tocó el 25% a Franco. Le atinó. Exactamente. Le atinamos, ¿verdad? Qué bárbaro, Franco, qué bárbaro, qué tino. Ahora, Franco necesita un aparato, es correcto. ¿Qué aparato necesita? Se llama chaleco oscilador, es una prenda, un chaleco con unas mangueras y esto le da vibraciones en el área del tórax. Y con esto, con estas vibraciones, el moco, que es lo que se le acumula en los pulmones, sale, ¿no? Puede salir o se puede… Lo drena. Ajá, así es. Este chaleco… Hay que estar muy al pendiente de los síntomas, ¿no? Para los pequeñitos. Así es. Sí, sí, muy importante porque lo confunden con otras enfermedades y pueden llegar… Digo, antes, 20, 30, 40 años, los niños no llegaban ni a los dos años, ¿no? Ahorita ya estamos muy, pues, adelantados con la ciencia y ya, pues, en Europa, por ejemplo, viven Estados Unidos 40, 50, 60 años, ¿no? Mucha la diferencia con lo que tenemos en México, pero bueno, poco a poco vamos avanzando. Y por eso se está haciendo toda esta campaña para poder ir en contra de esa estadística, ¿no? Sí. También Franco toma medicamento antes de cada comida y en la mañana, en la noche, si no me equivoco, tiene una sesión de nebulizaciones. Por las mañanas antes de salir a la escuela, media hora, 40 minutos, hacemos… ¿De comer? De comer, nebulizaciones, con dos medicamentos. Cada alimento que él come con grasa, se le tiene que dar unas enzimas pancreáticas porque él no produce esas enzimas de manera natural. Y por la noche, otra vez sus nebulizaciones. Y todos estos tratamientos son caros, obviamente. Sí, son, bueno, no sé, al mes más o menos 70 mil pesos de puros medicamentos. Ahí no más. Lo que utilizamos con él, ¿no? Hay otros niños que utilizan más, pero lo que más o menos utilizamos, Franco, son como 70 mil pesos al mes. Ok. ¿De qué forma? Obviamente con las pulseras. Pero ¿de qué otra forma nos podemos unir a ayudar a que Franco sea futbolista? ¿Verdad, Franco? A través de la Asociación Mexicana de Fibrosis Quística, ¿no? Sí, bueno, tenemos varias cuentas. Una cuenta está en nombre de Franco, otra cuenta está en nombre de la Asociación Mexicana de Fibrosis Quística. Esto porque algunas empresas hacen donativos grandes y quieren deducir impuestos. Claro. Entonces, por medio de la asociación se puede hacer esto. Y ahorita estamos en Fondeadora.mx. Esta página de internet está la campaña Ayúdame a Ser Franco, Ayúdame a Ser Grande. No, Franco ya es, ¿verdad, Franco? ¿Tú ya eres Franco? ¿Ya eres Franco, verdad? Ya soy Franco. No, así me queda claro. Ayúdame a Ser Grande lo encuentran en Fondeadora.mx y ahí pueden hacer desde el lugar de trabajo, desde su celular un donativo por medio de tarjeta de crédito o débito. Ok. Eso es muy fácil. También para los que te seguimos en redes sociales hay una guitarra por ahí. Sí, nos... Es increíble la guitarra. El año pasado que Nicho Hinojosa nos vio por ahí con la... iniciando con la campaña, se sumó y nos regaló una guitarra que apenas la trajimos, nos la trajeron, entonces ya la tenemos en casa y está firmada por todos los integrantes de Big Brother VIP del año 2005. Ahora que va a regresar Big Brother... Sí, ahora que va a regresar en septiembre... Falta nuestra misma ahí, Big Brother. Falta un zoom. Es que no entramos a Big Brother. No entramos a Big Brother. ¿Cómo te explico? Y menos al VIP. Yo ya me siento en la... No, me siento en la cabina de nominación. Sí, ¿no? Yo nomino. Yo quiero darle cinco puntos. Y esta guitarra, ¿cómo le hacemos para ganárnosla? O sea, si yo quiero la guitarra, ¿qué hago? Donas por medio de la fondeadora. Ok. O incluso si no quieren donarlo ahí con tarjeta de crédito, quieren hacer un depósito a las cuentas, donas 20 mil pesos y con eso eres como el acreedor para llevarte la guitarra. O sea, primero que haga un donativo de 20 mil pesos a través de cualquiera de las vías de donativos. No hay pretexto, señores. Tienen la guitarra. Así es. Y pueden donar desde 20 pesos. Igual nosotros andamos por todos lados repartiendo pulseras, cochinitos. Pueden escribirnos al Facebook, al Twitter. Ayúdame a hacer. Y ahí me pueden pedir lo que sea. Pues nosotros ya empezamos con las pulseritas. Ya vamos por ahí. Ahí la llevamos. Más de la mitad, ¿eh? Así que vayan preparando los quintes. Acá está tú y a Franco. Ya por aquí. A Franco se le cayó, señores. Pero ahorita van a ver, pues, ¿eh? Producción. 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 Ahí está. Ahí está. Ya empezamos nosotros. Vamos por la mitad, así que. Así es. Ahí la llevamos. Y Franco vayan preparando. Échenos la mano para que. Ya voy preparando el tinte azul. Ya. Ya. Ya está. Yo le voy preparando ya para. Ay, ala. ¿Mañana? Yo le doy una semana más, ¿eh? Más seguro. Sí. Por lo menos a llegar a los mil pesos. Va. Fácil. Todo por Franco. Pero que Franco nos diga algo. A ver, diles a la gente. Franco que nos está viendo y que nos está escuchando. Que se mochen, ¿no? Diles. Échenme la mano. Póngansela del Puebla. Diles algo, Franco. Que te ayuden para que Carla se pinte el cabello azul. Y que nos pintemos el cabello. Si no, pues no, ¿eh? No te vas a poder pintar el cabello. Diles. Diles, Franco. Como que tú estás muy convencido, Franco. Cuando nos dan con el mechón azul. Ahora sí que la del mechón. La del mechón. Pues ya saben, cualquier dato acerca de los donativos, si quieren pulseras a través de Mechclando, nos pueden buscar aquí en Alfonso Reyes número 190 o también por las redes sociales. Ya saben que nosotros generalmente los fines de semana estamos en la calle. Si se encuentran a Roy en sus Royportajes, también se las pueden pedir a Carla, a mí. Generalmente, bueno, por lo menos estas salidas que dimos, traíamos nosotros las pulseras, el cochinito, ¿no? Porque nada más es uno, pero, pero, este, generalmente traemos estas pulseras y por lo menos la meta inicial son mil pesos. Así es. Pero no hay que conformarnos, hay que llegar a más, hay que llegar a más. Para aquí ayudar a Franco. Sobre todo los chavos, lo hemos dicho mucho y esto es como muy de Mechclando, unirnos a estas causas, chicos, hay que ayudar a que Franco viva lo que nosotros vivimos y muchos años más, así que de nosotros depende que este chiquito, que aparte le encanta el fútbol, ¿verdad, Franco? Pueda llegar a ser grande, así que ya lo saben, en Alfonso Reyes número 190, las pulseras, bueno, la pulsera, ¿verdad? Las pulseras. Y ahí en nuestras redes sociales, tanto en las de Ayúdame a Hacer como en las de Mechclando y las personales, quienes ya nos siguen en nuestras cuentas personales, ahí estamos poniéndolos, haciendo como un tag en donde nos encontramos para que ahí nos puedan pedir las pulseras y todos andemos muy a la moda, muy azules, ¿no? Muy azules. También por ahí en nuestras redes sociales estamos compartiendo el video de Franco, es un video en donde explica a detalle como cada, cada, este, pues, punto importante, qué es, cómo, cómo es que la vive Franco, por ahí hay imágenes de chiquito, bastantes interesantes. No, y esto está muy abierto, ¿sabes? Porque lo importante es que, bueno, Daisy está a toda la disposición si tienen alguna duda, si quieren conocer a Franco, o sea, esto no es nada de que, no, o sea, sí está Franco, aquí está, sí existe el apoyo de la Fundación de Fibrosis Quística, de la Asociación, toda la familia de Daisy, toda la familia de su papá están súper unidos para aquí ayudar, la escuela donde está Franco, la verdad es que sí se han sumado muchísimos y pues nos toca también a nosotros ahí echar la mano. Así es. Y pues yo tengo más saluditos. Ay, caray. Si me ven aquí con la, con la mirada triste. Es que nos están escribiendo. Es que nos estoy leyendo. Y no me, no me gusta. No mirada triste, cabizbajo. Cabizbajo. Porque triste no, nos da mucho alegro que estén ahí. La verdad es que me tengo aquí dos vías de comunicación, Alejandro Foster a través de Facebook, también un saludo para él. Alex. Y Luz del Carmen que nos está mandando saludos aquí a Cabina, también un beso para Luz. Y todos los que nos están viendo, ¿y qué creen? ¿Qué? Que se nos está yendo. ¡Tarararara! ¡Tan, tan! Estamos a punto de terminar mezclando, pero sí quiero yo recalcar que, pues, nos echen la mano a que Carla se pinte ahí el mechón azul y lo pinen. ver a Carla con el pechón azul no, pero nada más a mí, más bien ayuden a Franco, yo soy como el medio para que si me quieren ver azul, echen la mano con Franco, es como un gustito por ahí es el pretexto es el pretexto, cualquier cosa es una causa no cualquier duda, cualquier pues acercamiento a esta causa, en donde te podemos encontrar en las redes sociales, ayúdame a hacer mi celular y el correo están ahí mismo, entonces cualquier mensajito público o inbox ahí me pueden contactar ya saben, Facebook y Twitter es exactamente el mismo, ayúdame a hacer y en nuestras redes sociales lo estamos compartiendo por si hay alguna duda y pues ayúdenos aquí a mover las pulseritas que ya quedan prácticamente la mitad. Hoy estábamos como muy de movimiento, o sea, ayúdenos a mover esto vaya a mover usted el bote los domingos vaya el correo, como nos encanta rumba, caray porque también, ya después ya Franco va por su pulsera este, el próximo viernes vamos a tener secciones nuevas invitado nuevo ahí por una chiquita que ahí te vamos a presentar ah, tenemos dos secciones nuevas por supuesto ahí sí, ganósemos en redes sociales porque ya les pasamos ahí para que se vayan enterando de que más o menos se trata de todas maneras, muchísimas gracias a todos los que nos están posteando nuestros videos muchísimas gracias, fue increíble la respuesta que tuvimos esta semana de las secciones que les compartimos por ahí en nuestras redes sociales compártanos vamos a llegar a los mil seguidores a ver qué hacemos en los mil hay que invitarlo, ¿no? a cabinar pues si entramos los mil obviamente, ¿no? los mil si entramos los mil porque aparte les tenemos una sorpresa también aquí vamos a tener animales exóticos no, 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 era una cosa vamos a seguir con muchas más sorpresas de Mexclando Franco, ahora ya sí te decidiste a quién mandar de saludos o no ¿ya lo pensaste, Franco? ¿todavía? ¿a quién? a la novia ¿quién es la novia? a ver, platícanos no, pero necesito que te vea porque si no la novia no te va a ver todavía tenemos tiempo para que Franco nos platique de su novia ¿cómo está eso de la novia? ¿quién es? Sofía Sofía ¿es de tu escuela? un saludote a Sofía, a la novia de Franco ¿y le vas a mandar beso tronado o no? va a andar un beso tronado aprovecha ándale ándale, ándale un beso le mandas el video después si no me voy a poner celosa, eh, Sofía le mandas el video después mira, él te estaba celando que no le mandabas el beso a Samuel me voy a poner celosa, aparte conozco a Sofía entonces ya me voy a poner celosa a Sofía uh, ya se armó ¿eh? ¿cómo, Franco? no me dejas mandarle saludos a Samuel y tú sí a Sofía y aparte novios, ¿qué tal? aparte, ya de plano te va a sacar ganas azules, eh, Daisy ya, ya estoy ganas azules, te estaba empezando a sacar verdes verdes también ya tengo ¿ya ves, Franco, tu mamá? café y café también pues, muchísimas gracias, Daisy muchísimas gracias, Franco me exclando se terminó un gustazo, Carlita con siempre estar contigo Roy un gustazo estar con nosotros aquí a ver qué nos traes la próxima semana pero para mí el gusto también es estar con todos los que nos escuchan los que nos dedican una hora todos sus viernes un beso a todos los que nos están viendo y pues vámonos con el video de Franco ¿les parece? ok, perfecto nos vemos el próximo viernes por Radiotv.mx ya saben ya quiero traer menchón azul me exclando mañana no se lo pierdan yo soy Franco tengo 5 años tengo 5 fibrosis típica me voy a hacer grande y me voy a enseñar la cultura como puedes ver es un niño normal hasta que se le diagnosticó una enfermedad conocida como fibrosis típica es una enfermedad genética la cual a lo largo del tiempo le afecta los pulmones le va afectando el páncreas y las glándulas del sudor entonces a ellos por ejemplo una ciclo de gripa les hace mucho daño pero la tratamos enseguida porque esas infecciones que va teniendo en el pulmón los van destruyendo los tratamientos para esta enfermedad son costosos y requieren mucho cuidado atención y constancia el tratamiento desde los dos meses que se diagnosticó es día y noche nebulizaciones con dos tipos de medicamento toma enzimas pancreáticas que son antes de cada alimento que él coma con grasa le tenemos que dar esos chochos le dice Franco para que los nutrientes de los alimentos los aprovechen si no son niños que también tienen desnutrición porque no tienen esas enzimas aparte de eso le damos vitamina ACD le damos vitamina B le damos suplementos alimenticios para que suba de peso a pesar de ello las expectativas de vida en México no son muy alentadoras en México la esperanza de vida son 17 años ok y dependiendo del tratamiento oportuno y del diagnóstico oportuno porque si no digo se mueren de bebés recién nacidos y los confunden con otros otros padecimientos como son neumonías y pues no que ni siquiera llegan a niños en el caso de Franco como en el de todos los niños que padecen esta enfermedad es necesario adquirir un chaleco especial para que esa expectativa sea si el chaleco más que nada hace la función de unas terapias fisiológicas donde le masajea todo el tora y con esto le ayuda a que expulse la plena que quede así es y que por eso provoca la infección pero los padres de Franco no cuentan con el dinero necesario para comprar ese chaleco por eso te pedimos que hagas un donativo para ayudar a Franco a luchar contra esta enfermedad y tener una mejor calidad para que se hagan tus flemas para que salgan más como agua ¿no? ok perfecto te amo nenes que sueñes con los angelitos descansa hasta mañana ¿ves? nada es eterno tampoco mezclando pero nos vemos el próximo viernes en Punto de las 6 por Radio TV Radio TV punto MX presento